Somos integrantes del Comité Social Ex-Morena. Quiero hacer mención que este Comité Calapeños tiene tres años de su creación con la visualización de 210 municipios del Estado de Veracruz y 30.000 ciudadanos calapeños nos brindan simpatía y confianza. En el anterior acto público, Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a exfuncionarios de Varte y de Gidea Larrera, a experredistas. En conclusión, invitaron a productos oportunistas políticos pensando que con Morena no requieren campaña para las elecciones de este 2017 y 2018, ya que están seguros que la ciudadanía Veracruzcana no se dará cuenta de las alianzas perversas que nada más hacen que la sociedad que confía en Morena sea engañada. Muchos morenistas fundadores, militantes y simpatizantes estamos decepcionados de Morena por la manera corrupta y vulgar en que nos están desplazando por sujetos que no tienen ninguna labor interna en el partido y que además que ya reclamamos a los dirigentes locales y estatales con el resultado de ser ignorados. Ahora muchos izquierdistas en Jalapa y en otros municipios del estado de Veracruz, estamos decididos en dejar a Morena para dar apoyo a otros partidos políticos que nos ayuden a luchar en contra de la nueva alianza PRI-Morena en las próximas votaciones.